Carol y Mariel Méndez Tello, de México, soy Nahua de la Sierra de Veracruz. Hoy en día, después del caso de Yotzinapa, de la desaparición de 57 estudiantes, los cuales ellos, 14 fueron devueltos y 43 siguen desaparecidos, se ha desencadonado una serie de problemáticas sociales que nos están, pues, en cierto modo, haciendo reflexionar a toda la comunidad mexicana sobre lo que pasa en México con nuestras autoridades. Estos 43 estudiantes que siguen en calidad de desaparecidos fueron acribillados en manos de policía municipal y entregados al crimen organizado. La versión oficial que dio el Procurador General de Justicia de la Nación fue que fueron asesinados y después quemados en un basurero y después esos restos fueron metidos en bolsas de plástico y llevados a un río. Los padres no creen en esa versión, puesto que hay muchísimas contradicciones en ella. Y, bueno, hoy en día México está viviendo, aparte de eso, una pelea por el Instituto Politécnico Nacional. El día de ayer se cumplen dos meses de lo de Yotzinapa, el Politécnico lleva casi tres meses sin clases y ahora tenemos a unos presos políticos que fueron arrestados el 20 de noviembre después de un paro nacional. Son estudiantes, hay personas que no son mexicanas que fueron arrestados y que fueron llevados a penales de máxima seguridad donde se encuentran narcotraficantes. O sea, tenemos estudiantes en un lugar donde se deberían de meter a las personas más peligrosas de México. Los estudiantes tenían la intención de viajar a la cabecera municipal de Iguala, que es el municipio en el estado de Guerrero, y ellos iban a manifestarse en contra de la primera dama, puesto que ellos habían notado ciertas regularidades en el mandato de los Abarca, que es el apellido de los esposos que ahora fueron detenidos en la Ciudad de México. La esposa sigue en calidad de arraigada y el esposo tiene voto de formar prisión. Sin embargo, todos los sucedidos, las relaciones con el crimen organizado, según las versiones que hay, es culpa de la señora, que no está ni siquiera detenida. Entonces, ellos iban a manifestarse en contra de un evento que iba a tener ella en la cabecera municipal de Iguala. En México tenemos una serie de conflictos con el crimen organizado, que nos está matando de alguna manera, porque el crimen organizado, situado en varios lugares estratégicos del país, esta ciudad donde pasa esto en Guerrero, es una ciudad minera, de ahí se extrae oro, se extrae plata. Entonces, obvio que el crimen organizado quiere tener cierto poder en lugares donde los recursos naturales se pueden explotar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en mi estado lo mismo, somos un puerto, en Veracruz hay mucha riqueza natural, hay muchas cosas que se pueden explotar y entonces hay petróleo. Entonces, el crimen organizado quiere apropiarse de eso para tener poder.